Estoy re-grabando esto hace como más de medio año después de cuando empecé el especial Entonces, bueno, ya, pero aquí estoy Hola, soy Cheche Yoastar, bienvenidos una vez más a este super canal así bien épico Y bueno, el día de hoy vamos a estar continuando el especial un año haciendo juegos Esta parte la tengo que re-grabar, ahora lo voy a hacer Porque perdí el archivo, no lo encuentro Y bueno, es esta parte nomás porque la siguiente está grabada, la tengo ahí Pero esta no sé por qué la perdí, subí todos los archivos a un drive y esta no está Entonces aquí lo tengo que hacer de nuevo Así que eso, vamos, 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 vamos Bueno, esta es la primera versión de Leon Ships Que fue mi primer videojuego lanzado al público Esta es la primera versión que hice, le voy a bajar un poquito Esta es la primera versión que hice y exporté para subir a Ichio Porque había exportado unas versiones que estaban al tiro desde la siguiente pantalla que les voy a mostrar Y ya son Los botones de hecho son mis imágenes Que como ven tienen glow, en cambio el texto este no Porque no sabía cómo ponerle glow Y también de color Y bueno, creado por mí Motor Godot Engine Esta es la música que hay, sonido, sonido de los Ichio, los gráficos La fuente y el azulejo y el decobot que fueron los primeros que han probado mi juego Y bueno, Neon Ships, vamos Ah sí, esta es la primera vez que hago un menú de opciones Así que, bueno, el menú principal, así que en Chips Este ya lo conocen, supongo Nunca subí en Devlog de este porque de hecho Estas cuestiones las hice incluso antes de decir Ya, voy a utilizar este canal Para subir el avance de mi juego Porque como que estaba subiendo el shooter Cuando aprendí a hacer un juego que lo tienen aquí arriba Dije que era orientado para hacer esto después Sino que era como prueba nomás Aprendiendo el motor y todo eso Y bueno, me sirvió porque el gameplay es similar Esto ya no se puede Esa cruz roja No se puede usar Pero bueno, yo no sabía Cuando hice esto Y bueno, esto es el juego Porcentaje de vida Y los puntos Y hay que sobrevivir Nada más Eso es todo Nada más Pero tardé un buen rato haciendo esto Hice lo fuerte No lo voy a salir Uy, le doy clic afuera Y eso El mouse, no sé si se esté viendo Pero es el No traéis como subcursor propio Que ya lo van a ver Y bueno, ahí sale la habilidad Este es como el corazón del juego El corazón del juego Es como lo principal Que está hecho ya Y ya después lo que hice fue agregar naves Y... Y eso Agregar naves Y lo dejé más decente El menú y todo eso Bueno No quiero alargar mucho Con esta primera versión Así que vayamos Con la versión 1.0 La versión final Ya no es beta Bueno, aquí estamos Como ven le puse una pantallita De Godotenge Wow Bluestro Recon Y aquí está Versión final Como ven los botones ahora Son botones con texto ¿Por qué? Se preguntarán ¿Por qué? Le puse esto Entonces cambian el idioma Pero Esto Esto de los idiomas Tiene un truco Porque no estoy usando CSB Creo que se llama el programa 13 Sino que es un script Dedicado a esta cuestión Entonces Como mucho Bueno Mantalla completa Que esto no me lo captura El OBS No sé por qué Y bueno Aquí separé la música De los efectos de sonido Y bueno Me guarda la partida Me guarda mi récord Y la habilidad máxima La que llegué Y aquí está La versión final Bien Que dentro de poco Voy a sacar una actualización La 1.1 O 1.0.1 No sé cómo ponerle Que va a añadir Unas cuantas cosas nuevas Esto está igual Como ven Ya tiene glow Todo esto O bloom Con si llame Y bueno Vamos En sí Jugabilidad La misma Como ven el cursor Ahora Es Para un cosito De la punta De hecho Estaba hablando Con el azulejo O tutue Como quieran decir No sé Es un nombre real Que no lo puedes decir Porque después Melodoxan Y Estaba buscándose Como una mir Y no me acuerdo Si él me dijo Yo dije Y si hago esta cuestión Pero esta mira Es del Halo Literal Solo la Copié el contorno Y bueno Eso Esta mira es del Halo Esta de nuevo Cuando terminé Este juego Todavía no sabía Lo de que eso De la cruz roja No se podía En la actualización Que les estoy diciendo Voy a cambiar eso Ya lo tengo Listo De hecho Pero Eso es mucha futuro Entonces No entra en el especial Un año Wow Y bueno Que más añade En esta versión Bueno Las oleadas Ahora van a ver Más naves Está la nave La Heavy Que es una amarilla Que va más lento Y dispara desde mayor distancia A ver si sale Miren 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 Acaba de salir Un power up Esto que es Un escudo Wow Como ven Las texturas están Tienen aquí como Un corte Porque son en las imágenes Que en el propio Paint.net Les puse un efecto De Desenfoque Que causieron Bueno El cursor Le pasa Todas estas cuestiones Las voy a arreglar En la actualización 1.0.1 1.1 No se como ponerle Y eso Eso es básicamente El juego Es bastante sencillito Como primer juego Siento que está Bastante decente Entonces Eso era Les quería mostrar Es como primer juego Lanzado De toda la historia Que como ven No tiene que ser La media cuestión Para poder Dar su primer Pasito Ya Como desarrollador Independiente Así que No tengan miedo Láncense nomás Aquí Dando Consejos de vida No pero eso Como ven Este juego Es muy sencillo Pero Con él Gracias a él Aprendí un montón De cuestiones Del motor Aprendí A hacer un juego Más decente Que los que tenía antes Aprendí A hacer los botones Yo solito Menos de opciones Un menú principal Más decente Aprendí A publicar Juegos También Bueno Acá hay una nave Nueva Esta sí que me costó Mucho Hacerla Me acuerdo Porque Al tiro Le mostró Lo que hace Déjenme Echarme Estos A ver Lo voy a matar Y salen Dos chiquititas No sé Esta creo que es La nave Más Más interesante Que hice Porque hay otra Después Que explota Después Que se me acerca Y hace Pum Así como Creeper Literal Es un creeper Menos de Verde Entonces Como que no Esconde La inspiración Nada más Esconda Bueno Si me pillan Es un homenaje Pero Si no Soy muy capo Yo Me mataron No me Me mataron Pero bueno Eso Este fue Mi primer juego Lanzado Estoy Regrabando Esto Hace Como Más de Medio año Después De Cuando Empecé El especial Entonces Bueno Ya Pero Aquí estoy Y eso Sería Espero Que les haya gustado Esta segunda Parte De mi primer Juego Publicado Y Espero Que Esperen La Actualización Y si Les da Por probarlo Comentenme abajo Que les pareció Y obviamente Si sienten Que hay cosas Que pueden Cambiar Tampoco Me digan Oye Añada Más naves O Cambia Este El power A que No sé O agrega Tal power No Esas cosas Las estoy viendo Para Que es esto Que es esto Segunda parte Una secuela Me estás diciendo Me da noticia Me da noticia Para los diarios Breaking news Se viene La secuela De Neverships Y eso Espero que Les haya gustado Mucho Ya se saben El discurso Tienes 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 ¡Gracias!